Confluencia de Radio Declarado de Interés Municipal por el Consejo Deliberante de Neuquén y de Interés General por el Consejo Deliberante de Zapala Somos libres de escuchar, copiar, pegar y reenviar La noticia no tiene dueño Por eso compartimos la información recorriendo la provincia Con una mínima de 0 grados centígrados y una máxima proyectada de 18 grados centígrados en el día de hoy Zapala amaneció algo nublado Acto por el 29º aniversario de la Comisaría del Menor y la Mujer de nuestra localidad Se celebró este 29º aniversario de la Comisaría del Menor y la Mujer con un acto protocolar presidido por autoridades de la Dirección de Seguridad Interior Zapala además de jefes de comisarías, autoridades de las Fuerzas Armadas, municipales del Hospital Local y de la Justicia Durante el desarrollo de la ceremonia se reconoció al personal que presta servicios en la Comisaría del Menor y la Mujer en nuestra localidad Llega este sábado 6 de mayo el portal de Pehuén como sexto desafío Ya se está entregando acreditación y entrega de kits De 15.30 a 20 horas en el Salón Sirio Libanés en Calle Lorde y Avenida San Martín Será la acreditación y entrega de kits del portal del Pehuén Sexto Desafío De sábado 6 de mayo en el Salón de la Sirio Libanés allí en Calle Lorde y Avenida San Martín Deben presentar lo que es el deslinde firmado el certificado apto en caso de retirar el kit de otra persona debe presentar certificado médico apto más fotocopias de DNI Es importante también señalar que llega los talleres de País Digital Ejes Tecnologías Animate a programar conceptos básicos de programación este 9 de mayo a las 4 de la tarde en el punto digital aquí en nuestra ciudad Esto es La Pampa 781 entre Picardi y 9 de julio y hay que animarse a programar en un taller de los que está integrando el País Digital Está destinado a jóvenes y adultos con conocimiento básico de Quindow con una mínima de 0 grados y una máxima proyectada de 18 grados centígrados en el día de hoy desde el corazón de la provincia de Nauquén Desde los estudios de la 93.3 MHz FM Sur Zapala informó Daddy Rubio Un incendio afectó una vivienda en la segunda meseta de Centenario y tuvieron que asistir a una beba por inhalación de humo Esto pasó en la calle Puerto Argentino, casi Hugo Chávez donde tuvieron que trabajar dos dotaciones de bomberos también personal del hospital que asistió a esta beba que se encuentra actualmente en buen estado de salud y también efectivos policiales Se cree que el mal funcionamiento de una estufa eléctrica habría ocasionado el incendio que afectó tanto el techo como las paredes de este domicilio Hay que mencionar que esto ocurrió durante horas de la madrugada y si bien en un momento hubo preocupación por el estado de salud de la familia que residía en el lugar hay que tener en cuenta que lograron salir rápidamente apenas comenzó el fuego el cual se generalizó en pocos minutos Hablamos en este caso de un corte previsto en la ruta provincial número 7 a la altura de la tercera rotonda por la colocación de la nueva pasarela De acuerdo a lo que informaron desde Vialidad Provincial esto va a ser este miércoles desde las 8 y hasta las 19 horas y también los días siguientes Se van a implementar desvíos por la zona de Chacras por la calle Rural 7 también desde el acceso Jaime de Nevares por Celina Sichero la ex ruta 234 o más conocida como Ruta Vieja con salida hacia la calle Rural 8 también Solicitan transitar con precaución y estar atentos a las indicaciones del personal policial y de los banderilleros estiman que el viernes por la noche ya la nueva estructura estaría completamente colocada Algo huele mal en la obra de la avenida Traful la cual está paralizada hace varios meses y en el sector donde realizaron el zanjeo allí en la avenida Libertador hay una importante inundación de líquidos cloacales lo mismo pasa en la intersección con la calle Chaco donde un río de cloacas comenzó a correr en las últimas horas y el olor realmente que es inaguantable según refieren los vecinos si llamó la atención el movimiento de material del obrador ubicado sobre la calle Canadá las mayasimas que comenzaron a cargar en un camión pero por el momento no se sabe para qué tipo de trabajos van a ser utilizadas ya que no se observó movimiento de obreros sobre la misma avenida a lo largo de los 12 kilómetros La escuela 59 y la EPET número 2 hay que tener en cuenta que marcharon por la falta de calefacción se movilizaron hasta las oficinas de Camusi y también hasta el municipio donde fueron recibidos por Juan Manuel Suárez de la Dirección de Mantenimiento Escolar quien manifestó que desde el municipio ya habían iniciado este tipo de planteo hacia el gobierno provincial, hacia el Consejo de Educación desde el mes de febrero pero actualmente no obtuvieron respuestas en tanto que otra escuela también sume inconvenientes con la calefacción es la escuela especial número 10 que a partir de este miércoles también suspende las clases a media mañana está prevista una movilización de la comunidad educativa de la primaria 59 otra vez en el Consejo Provincial de Educación ya que estaría listo un informe que tendrían que elevar las autoridades en base a una recorrida que realizaron la semana pasada lo cierto es que hay al menos 8 establecimientos educativos de Centenario con problemas en las calderas y ya con estas bajas temperaturas pueden sumarse aún más de acuerdo a lo que manifestaron algunos directivos para Confluencia de Radios informó Juan Ortuño FM Red Social 97.9 y Centenario Digital.com Llegan los primeros contenedores con piezas de las turbinas para la futura represa del Nahueve los primeros camiones con contenedores con piezas de las turbinas ya están aquí en el norte nauquino estas piezas que partieron hace un tiempo atrás desde Austria ya llegaron a Chosmalal las turbinas permitirán la operación de la central multipropósito Nahueve aquí en la zona norte en estos últimos días se han visto a 8 camiones que trasladan los contenedores con las piezas se trata de 8 contenedores que fueron distribuidos en 8 camiones 6 contenedores en sí y 2 Falrux el convoy que cruzó por el paso Cristo Redentor hace algunos días atrás en Mendoza y que viajó a través de la ruta nacional número 40 ya llegó a Chosmalal ahora tiene su destino final por la ruta provincial número 43 para poder llegar a la obra de la represa multipropósito Nahueve según la información obtenida aún restan dos envíos más de mayores dimensiones procedente desde la India y Austria en el marco del mes aniversario de la localidad de las Ovejas este próximo viernes 5 de mayo finalmente se presentará la Orquesta Provincial de Tango esta actividad que tenía fecha el pasado 29 el sábado aquí en el norte nauquino pero por cuestiones climáticas se debió suspender y reprogramar esta actividad se realizará finalmente este viernes 5 de mayo a partir de las 8 horas en el Salón de las Miradas allí en la localidad de las Ovejas todo en el marco de un nuevo mes aniversario Orquesta Provincial de Tango se presenta este próximo viernes 5 de mayo a las 20 horas en la localidad de las Ovejas alumnos de la Escuela Técnica de Chosmalal la EPET número 13 viajaron al Parque Fotovoltaico allí en el Alamito a través del área municipal de ambiente y del trabajo en conjunto con el ingeniero Hipólito Salvatori se llevó a cabo la primera visita educativa al Parque Fotovoltaico en el Paraje del Alamito de esta actividad participaron estudiantes de la EPET número 13 de aquí de Chosmalal Parque Solar Fotovoltaico el Alamito conocido como el Parque Solar más austral del continente es el primer parque solar que tiene la provincia de Neuquén y ya es materia de estudio de los alumnos de todo el norte neuquino la obra que inició en enero del año 2022 a cargo de la Unión Transitoria de Empresas se ubica en el norte neuquino a la vera de la ruta provincial número 43 a unos 20 kilómetros de nuestra localidad Chosmalal luego de un año de trabajo y una inversión de 1.2 millones de dólares se transformó en el único parque solar de Neuquén y de la Patagonia el parque solar cuenta con 2048 paneles que miden 2 metros 10 por 1.30 cada uno y son bifaciales el pronóstico del tiempo indica que para hoy miércoles aquí en el norte neuquino vamos a tener una jornada despejada subirá un poquito la temperatura a comparación de la jornada de hacer la mínima de hoy se registrará en 2 grados bajo cero y la máxima rondará en los 17 grados centígrados desde la ciudad de Chosmalal para Confluencia de Radios informó Héctor Castro comenzamos el repaso informativo de las últimas novedades en la comarca petrolera vamos por el ámbito político Ramón Rioseco candidato a intendente de la ciudad de Cutralco confirmó que el candidato a presidente del consejo deliberante será Jesús San Martín quien actualmente ya ocupa ese cargo por lo cual irá por la reelección en esta semana como decíamos ayer van a ajustarse los armados de las distintas listas de los distintos partidos políticos y comienzan a conocerse algunas definiciones como esta que brindó el propio Ramón Rioseco pasamos al ámbito municipal el intendente José Rioseco removió de los cargos a los referentes del movimiento Evita en el gabinete municipal Juana Vásquez directora de economía social de la comuna y Ana Paula Aguilera quien estaba en la dirección de diversidad este fue un coletazo directo de la postura del movimiento Evita a nivel provincial con el apoyo a Rolando Figueroa pero hubo un audio que circuló aquí en la ciudad de Cutralcó y pasó vínculo ampliamente por whatsapp que se adjudica a Marcelo Zúñiga el dirigente provincial del movimiento Evita no hay constancia no hay ninguna pericia que indique que realmente ese audio sea de Marcelo Zúñiga pero se lo adjudica a él esto estaría ese audio estaría en la base de la decisión de José Rioseco de prescindir de Juana Vásquez y Ana Paula Aguilera escuchamos lo que dice ese audio aclarando antes que está referido al acto de lanzamiento de campaña de Río Seco en concreto Marcelo Zúñiga le reclama al movimiento Evita de Cutralcó su participación en ese acto si lo que pasa es como que yo te diga los compañeros decidieron ir y que responsabilidad tenemos nosotros con eso porque decidieron ir pero no es lo que habíamos resuelto tuvimos una decisión por mayoría en los términos que la tomamos dijimos vamos a respetar Cutralcó no le vamos a exigir hacer campaña no vamos a ir a hacer campaña pero ustedes no se presten a ir ni a ninguna jugarreta de las que pretendan hacer como salió Paladino cosa que no hicieron y nunca pensamos que lo iban a hacer ni nada que ellas digan lo que quieran Parrilli Paladino y demás pero después bueno ir a un acto donde tenés enfrente a hacer la hinchada digamos tenía a Soledad Salaguru que rompió en los términos que sabemos por beneficio propio es algo que nos complica no le suma a ustedes en Cutralcó nos debilita en la provincial y genera quilombo al cueste digamos entonces los compañeros decidieron ir por la de ellos digamos sin que nadie les explique ni nada estos términos es algo que hay que trabajar incluso de acá al 16 de abril porque lo otro que si yo quiero ir a Cutralcó a hablar con ustedes es bueno como hacemos para que los compañeros y compañeras eventualmente independientemente de esta decisión voten la lista 41 en la lista de diputados o vamos a dejar que los compañeros decían que voten a la lista horrible de Dario Martín y Mariana Paladino y demás o cualquiera la verdad que yo quiero esa instancia y confirmame el día de todo esto voy y me reúno con vamos nos reunimos con todas con todos bien el audio entonces que desató una crisis política sin que como dijimos estuviera fehacientemente confirmado que lo hizo Marcelo Zulmira pero bueno aquí se tomó como tal y esto habría provocado la decisión de José Ríoseco nos vamos ahora al ámbito social este miércoles hay paro de los auxiliares de servicio afiliados a AT Cutralco Plaza Huíncul esta medida de fuerza es únicamente en Cutralco Plaza Huíncul y afecta el dictado de clases por lo menos una docena de escuelas confirmaron que no tendrán clases durante este miércoles como se ha venido informando los auxiliares de servicio están denunciando situaciones de acoso y persecución laboral piden también que el pase a planta de trabajadores de reemplazo sin discriminación la actualización de la planta funcional para la incorporación de los aspirantes auxiliares de servicio por cambio de niveles y la no violación del convenio colectivo de trabajo dice un comunicado del gremio en concreto y uno de los temas que reiteran los auxiliares de servicio es que hay discriminación de uso del artículo 80 y del artículo 61 y esto genera recargo de tareas laborales afirma por otro lado un grupo de padres de alumnos de la escuela 133 del barrio 1 de plaza Winkul se autoconvocó por las dificultades para mantener el dictado de clases por lo cual anunciaron que recurrirán a la defensoría del niño y de no obtener respuestas harán algún tipo de manifestación los papás afirman que hace dos semanas que no tienen clases regularmente y en concreto cuestionan las reiteradas inasistencias por parte del personal auxiliar no solo debido a presentación de certificados personales sino además frente a la sumatoria de paros sorpresivos y programados prolongados en el tiempo y que se suceden solo a nivel de nuestra escuela afirman una nota que hicieron circular los papás señalan que hemos atravesado el año 2022 con suspensiones reiteradas de clases por falta de personal en la misma línea agregan ya iniciado el ciclo lectivo 2023 nos vemos nuevamente como el dictado normal de clases se ve afectado por lo expresado anteriormente esto es la referencia a las inexistencias del personal auxiliar en definitiva adelantaron que van a recurrir a el defensor del menor bien eso fue todo por el momento para Confluencia de Radio se informó Néstor Sandoval desde La Voz del Lauquén adelante ustedes gracias corte de ruta desde la madrugada del día de hoy en San Patricio del Chañar la comunidad educativa de la PED número 26 se encuentra cortando la ruta a la altura de la picada número 4 en la denominada ruta del petróleo el reclamo es por la falta de dos trailers aula un trailer para la administración y maño para un estudiante con discapacidad motriz el corte es total y solo permiten el paso de ambulancias un poco más cerca de esta capital en la vecina Centenario también hay un corte por la obra de montaje de la pasarela peatonal a la altura de la estación de servicio de YPF el corte es durante cuatro días consecutivos y en un horario determinado entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde en el centro de esta capital las organizaciones políticos sociales vuelven a la protesta al igual que ayer en el monumento al general San Martín con cortes en las arterias céntricas al igual que lo hicieron durante prácticamente toda la jornada de ayer hay otro corte pero en la ruta 22 en este caso son de manera intermitente a la altura de la ciudad de Allen distante a 22 kilómetros de esta capital es reclamo por vivienda para los empleados rurales el reclamo es por 90 familias de empleados rurales que tienen la necesidad de tener casa esperan una respuesta por parte del gobierno provincial si no amenazan con endurecer las medidas de fuerza el corte es a la altura del puesto de seguridad vial ubicado en Guerrico en la calle rural 4 y será hasta el mediodía la intermitencia es cada 15 minutos con una mínima de un grado bajo cero y una máxima pronosticada en 20 grados el cielo despejado desde Neuquén capital en positiva 89.1 informó Alejandro Polizo lo que pasa en cada lugar la información desde cada punto el territorio unido por una señal confluencia de radios todas las radios una sola voz de la muerte de la muerte la muerte de la muerte de la muerte Gracias.